Bueno, ustedes quieren cambiar el color de los iconos de las aplicaciones, es muy fácil y muy sencillo. Ponganle cuidado con el color que tienen por defecto los iconos, los colores naturales de la aplicación. Como su diseñador lo estableció, pero si queremos otra cosa vamos a hacer lo siguiente. Le damos presionado sobre la pantalla, vamos a fondo de pantalla y estilos. Le damos aquí a la opción de paleta de colores. Y luego vamos a escoger, por ejemplo, un color básico. Y queremos que todos los iconos de pronto tengan un color, digamos que un verde. Muy importante, activamos esta opción que dice aplicar paleta de colores a los iconos. Y le damos aplicar, este es como un café verde. Nos salimos y vean como quedaron todos los iconos de un color distinto. Ah, muy seguramente los iconos de aplicaciones de terceros no, pero los iconos del celular sí. Así que muy seguramente el de WhatsApp, Instagram, esos conservarían sus colores originales. Pero esta sería una forma interesante como para distinguir cuáles son iconos de aplicaciones del celular. Y cuáles son iconos de aplicaciones de terceros. Vamos a poner aquí este como combinado. Este, aplicar, salir y quedó todo como azul. Y no que como el de Facebook ya azul, pues pareciera que todo quedara azul. Comenta, like, suscríbete y qué color utilizarías. Chao.